Un sacerdote afirma que jamás ha habido apariciones de la Virgen y si tiene razón, nunca ha habido apariciones de la Virgen y son inventos de la gente. He visto a la Virgen, me he dicho que ella también se pone vestida con un mono de cuero, era por cada veraneo, le metí en la boca una pastilla, le dijo que me sufriría en tercer día, hoy no tenía planes, se ha quedado en mi casa de rabé, se ha quedado dormida en la cama de mis padres. Tiene raya y raya, me ha confesado, que lo que nos espera no es tan malo, que ahí arriba todo es más barato, pasa la coca a treinta al gramo. He visto a la Virgen, me he dicho que me drogue, he visto a la Virgen, me he dicho que ella también se pone. Me ha dicho que María Magdalena, no era puta ni era camella, que lo que pasa ahora es muy malo, ella lo pasa más bueno y más barato. Me ha dicho que me ha dicho que todos los santos son de mi bando y se hace despid, se me ha quedado mirando y sin mover los labios me ha encantado. Sube a mi nube, yo te estaré esperando, con cuatro rayas, en el cuarto de baño, me he hablado de Fátima, me he hablado de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el que nos viene a pasar. Y veo sueño, imagínate, tengo misión, ah, tengo misión, y qué pasa, estoy loco, tengo droga, ah, y veo, veo, y la Virgen se me aparece, y la mierda, la Virgen se ha preso a nadie, coño, el tío. He visto a la Virgen, me he dicho que me drogue, he visto a la Virgen, me he dicho que ella también se pone. He visto a la Virgen, me he dicho que me drogue, he visto a la Virgen, me he dicho que ella también se pone. He visto a la Virgen, me he dicho que ella también se pone, que va de un manto blanco, estaba todo difuminado. Dicen que ella permaneció, mentira, salgamos de la mentira, pero no, nos damos la verdad, ya está bien, porque la falta de esto que estoy diciendo, que es cultura religiosa, desconocer lo que acaban de escuchar, es lo que nos lleva a la secta, a la basura. Ah, y veo, veo, y la Virgen se me aparece, y una mierda, la Virgen se ha preso a nadie, coño. Gracias. 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 Gracias.